Un saludo para todos, bienvenidos a este nuevo video y seguimos de viaje, día segundo en Murillo, Tolima. Ayer como tal, vamos a hacer un recuento de lo que pasó, de lo que se vivió. Salimos de Ibagué, llegamos a Líbano, luego Murillo, estuvimos en una cascada súper deliciosa, estuvimos en un, se me olvidó, era como un bosque, Laguna, 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 le encanto. También estuvimos allá, luego pasamos por lluvia, pero fue muy rico, el clima bastante frío, nos hizo mucho frío. Y hoy vamos a ir a un sitio que a la gente le gusta mucho, que es muy famoso y popular en las redes sociales, que se llama el Termal La Cabaña. Vamos para allá, vamos a ver cómo nos va, vamos a iniciar la ruta. Mi carro es un Spark, el carro llega, pero la ruta es bastante difícil. La carretera es muy, muy fuerte, ya les voy a mostrar un poco de lo que se van a tener que enfrentar cuando vengan en su vehículo particular. ¿Listo? Bienvenidos, espero que este video les guste, vamos con toda. Muy bien, iniciamos la ruta de ingreso hacia el Termal La Cabaña. Para que se guíen, es arriba del parque, deben subir por la principal y coger la ruta que va para Manizales. Por esa misma ruta salen a Manizales. Les muestro pues este pequeño, esta pequeña primer pista de lo que pues se podrán encontrar para que se guíen un poco. Insisto, la vía es bien pesada. Aquí en Murillo hay carros que prestan el servicio y lo suben. Les recomiendo pues si van a hacer eso, que sea un grupo grande porque realmente cobran duro, cobran duro. Eso ha sido un tema fuerte aquí en Murillo porque los costos se han elevado. Una cosa brutal. Pero como tal, esta es la ruta, cogen la vía para Manizales y ahí ya. Echen para arriba y disfruten el paisaje porque es divino. Paramos un momento a tomar algunas fotos y pues la idea es disfrutar de los paisajes que nos ofrece en Murillo. Y esto es hermoso, esto es hermoso. Obviamente hay muchas nubes, esto era más despejado pues la historia sería totalmente diferente. Pero esto hace hermoso nuestro territorio. Bueno, mi gran parte de la vía está así. Bueno, en este tramo es muy, muy liso, muy, muy liso. Así que porfa traiga buenas esas llantas. No gastas, no crees, les vea el alambre. Tiene que estar muy bien porque realmente pues mi carro, aunque tiene las llantas nuevas, está patinando, ha patinado bastante. Y pues también un carro bajito, ¿no? Pero hay que tener en cuenta mucho eso cuando vengan a este, a esa travesía por Murillo. Bueno, ya estamos aquí a puntos de arrancar el ascenso hacia el Termal La Cabaña. No sabíamos, tocaba obviamente para poder conservar y tener más control aquí en esa zona que es Reserva Natural. Uno debe hacer un registro a través de la red social, de la página web. Ya vamos a preguntar bien dónde se hace el registro. Pero no hicimos el registro, pero bueno, afortunadamente pudimos hablar. Y aquí vamos a hacer el ascenso. Entonces, es importante antes de venir al Termal La Cabaña, deben hacer un registro para poder contar con quién bien. Y además de eso, hacer las preguntas propias para constatar que no tenemos síntomas de COVID-19. Se nos da un guía que aquí está. Hola, guía. Mucho gusto, Eduardo Ariza. Eduardo Ariza nos va a acompañar durante este recorrido. ¿Dónde hacemos el registro, Eduardo? El registro, estamos aquí, en el parqueadero de La Cabaña, donde va a ser el punto de partida. Y yo les voy a dar una charla sobre las recomendaciones sobre el sitio y cómo se está manejando. Perfecto, pero si yo quiero hacer la reserva, ¿por dónde la hago? Buscas por Facebook, la página de Termal La Cabaña. Ok. Listo, la reserva a través de Facebook, Termal La Cabaña, y lo vamos a hacer. El costo de entrada, pues para poder ingresar a esa reserva, es de 50 mil pesos, porque se le incluye una guía médica, un seguro que nos va a acompañar. Además, eso es la protección, y además, el acompañamiento del guía desde el inicio hasta el final. Hasta el final. Así que, vamos a iniciar esta aventura, espero que les guste mucho. Con energía, muchachos. Bueno, parada obligada, es este primer letrero como tal de información. Lleguense en aire. Ustedes se encuentran en la zona amortiguadora del Parque Nacional Natural de Los Nevados. Por favor, no se lleve la vegetación de la zona. Hay que hacer una pequeña pausa porque es obligatoria la foto. Ya ven por qué. Esto es espectacular. Espectacular. Bueno, mis ponis, tienen que unirse con zapatos, o posiblemente, o si pueden, botas como nuestro guía. La ruta da bastante barro, ¿no? Sí. Recomendable, botella de, bota de caucho. Sí. El outfit, el outfit para subir al termo de la cabaña. ¿Cómo? Arranjemos. No, así, bota de caucho. Sí. Y energía. Energía. Para enfrentar el paisaje. Bien abrigado el pecho. Exacto. Listo, perfecto. Ahí vamos. En la parte alta ya se empiezan a ver algunos frailejones. Sí. Estamos aproximadamente que a 3.700 y 800. Y contando. Y allá arriba esos mechudos, esos son los frailejones. Y aquí vamos, aquí vamos. ¿Cómo has estado? Genial. Genial, perfecto. Compañera que se une a este grupo de travesura, de travesura, de travesía. De travesía rumbo a Termal la Cabaña. Miren cómo es el camino, pero es que esto hace parte. Si usted no es en sucia, no viajó. Eso hace parte. Pumas, Cusumbos, Guaguas, son los habitantes nocturnos de este lugar. Su labor consiste en mantener el equilibrio de este ecosistema. Y miren qué cosa tan espectacular. Miren, miren mis ponis. Y hacia allá, la cosa más linda. Bueno, mi guía, cuando pasamos este portón, ¿qué? ¿Qué hay? ¿Qué nos puede contar? Aquí ya empiezan los que son frailejones y valles. Ya esta es la parte mortiguadora del páramo. Ok. ¿Literalmente entramos a páramo? A páramo, sí, señor. Perfecto. La entrada del páramo. Perfecto. Aquí para arriba ya van a disfrutar del paisaje y pues a cuidarlo y a disfrutarlo. Que es lo más importante. Que es lo más importante, la conservación. Perfecto. Allá se ven frailejones. ¿Cómo crece un frailejón? Un frailejón cada año crece un centímetro. Un centímetro. ¿Y podemos encontrar frailejones de cuánto altura? Cualquier cantidad pueden encontrar frailejones entre 5 y 7 metros. Imagínate. Espectacular. Claro, los más altos también los más importantes. Los más viejos también. Estoy haciendo calor. Bien. Estamos aquí en una zona súper linda. Les voy a ir mostrando algunos pequeños partes. La idea es que ustedes definitivamente vengan. Vamos a escuchar en inglés. Bien. ¿Cómo te parece esto en inglés? Es increíble. No se ve nada mejor que esto. No va a entender, pero ok. Y seguimos. Es muy lindo. Es muy lindo lo que estamos viendo. Y no, es la motivación a que vengan. ¿Cómo lo ve? No, increíble. Caminar y disfrutar ante todo. Todo este paisaje, todo este páramo y aprovecharlo. Y tan cerca de Ibagué, ¿no? Y recordar uno venir y nada de botar basura. Siempre todo lo que trajerse y llevárselo. Porque es una forma de agradecer la montaña. Claro, correcto. Y por aquí hay una compañera chica desde Bogotá, la capital. ¿Cómo te ha parecido? ¿Cómo te ha parecido? Genial, conociendo. Listo. ¿Qué le dirías a la gente de Bogotá que va a ver este video? Que venga y conozca, pero que cuide y que se venga bien abrigadita y como en estado físico. Perfecto, perfecto. Y seguimos, 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 seguimos. En este punto ya estamos a 4.000 metros sobre el nivel del mar y ya estamos muy cerca de llegar a la Laguna Corazón, que es una parada obligada cuando vengan al Termal El Rancho. Voy a hacer una visión, voy a mostrarles lo que tengo a mi alrededor. Literalmente la fuente de vida hídrica está aquí. En el video no lograrán ver al final la montaña, pero está totalmente llena de frailejones y gracias, chivolo, estamos en el Valle de los Frailejones. Es una cosa espectacular. Bueno, les cuento. Acabamos de llegar a la Laguna Corazón. Es que, es que la verdad, yo por video puedo intentar hacer las mejores tomas. Incluso podría tener un muy buen celular o una muy buena cámara. Pero los colores que aquí se ven son solo únicos y hay que vivirlos. Hay que estar aquí vivo y en directo. Esto es espectacular, es una belleza, es algo hermoso, la verdad. Frío, bastante, hace mucho frío, nos hizo mucho frío. Hemos estado con nubes todo el recorrido, pero no nos llovió. Está empezando a lloviznar, así que pues estaremos pronto aquí. Lo que ven allá de fondo blanco son cascaditas. Tengan en cuenta que eso como tal es un nacimiento de agua. Entonces cae agua por montones. Esto es espectacular. Tienen que venir, tienen que venir mis ponies. Bien, ahora les voy a mostrar parte del nacimiento o de lo que es el inicio de la cascada de los Siete Colores. Hacia allá es la caída de la cascada, ya vamos para allá. Pero miren dónde tenemos que atravesar. Atravesamos unas maderitas que han puesto. Y miren esta cosa tan hermosa. Hágame el bendito fajardo. Tienen que venir, tienen que venir. Jin, ¿qué opinas de esto? Mira, mira la cámara. Chibolo, ¿cómo vamos? Increíble. A ver. Es termal. ¿Cómo se ve desde aquí arriba? Igual ya lo veremos desde la parte baja de la cascada, pero nuevamente en video no se ve tan bello. Debe venir, debe venir a conocerlo, pero eso está espectacular. Está espectacular. Me acabo de pegar un tiestazo, pero con ustedes, la cascada, me duele todo, la cascada de Siete Colores. Aquí hay una parte, miren cómo está de bonito. Ya les muestro la otra parte. No me digan más. Esto es absolutamente espectacular. Es muy bello. Muy, 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 muy bello. Y bueno, una cosa es lo que ustedes ven, otra cosa es lo que pueden sentir. El clima bastante frío y el olor es muy particular a azufre. Ya se siente el olor a azufre y el agua aquí sale bajo un poquito calientica. Muy bien, ahora sí, no, ahora de último pues, pero no menos importante, llegamos a, como tal, el Termal La Cabaña. Como pudieron ver a través de todo este video, hicimos un recorrido largo, 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 largo. Bueno, donde fuimos primero a la Laguna Corazón, vimos algunos tramos muy lindos de esta zona, luego a la Cascada Los Siete Colores. Y ahora estamos aquí, en el Termal La Cabaña. Como tal, hay un sitio donde los van a atender muy bien. Hay servicio de baño, hay servicio de baño, también hay servicio de cocina. Larga la caminata, pero no fue complicada, considero que cualquiera la puede hacer. De pronto, si tiene algunas condiciones físicas, pues bueno, la hace con más calma. Pero bueno, nosotros lo hicimos a un buen paso y nos rindió bastante. Salimos a las nueve, son las dos de la tarde, ya estamos aquí. El Chapuzón realmente es rápido, yo diría que treinta minutos es suficiente. Y luego de ahí, retomamos al parqueadero donde dejamos el carro. Adelante va la niña María José, que nos está guiando el camino. Y llegamos al Termal La Cabaña. Miren qué cosa tan hermosa. Esto es de locos. Y tienen que venir, no les puedo decir más. Bueno, luego de una caminata, ¿de cuánto tiempo? ¿Quién llevó el tiempo? No, no, no. ¿De una hora ascendiendo, subiendo? No, de todo el día, de todo el día. Más o menos cinco horas, pongámosle, que fue lo que duró el ascenso y descenso. Al Termal La Cabaña, a la Laguna Corazón y a la Cascada de Siete Colores. Ya vamos de regreso para Murillo, luego de Murillo para Líbano y de Líbano para Ibagué. Aquí llega el final de este video. Un abrazo y un saludo para todos. Gracias por estar pegados. Gracias a todos. Compartan este video. A ver si nos hacemos famosos. Chao. Chao. Chao.